Bueno, pues, este fin de semana la actividad política ha estado bien dinámica. Todos los partidos políticos, de una u otra manera, se han manifestado, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Por ejemplo, este sábado, el movimiento No Mire Patrá, que asesora Iván Hernández en apoyo al presidente Luis Abinader, llamó a la población a votar temprano el próximo 19 de mayo para que continúe el cambio de nuestro país. Y ahí vimos en las fotos que se ven ahí, en las imágenes, una cantidad impresionante de personas que pertenecen a ese movimiento No Mire Patrá y que, de acuerdo a Iván Rodríguez y todo su equipo, son dirigentes a nivel nacional que componen este movimiento No Mire Patrá. Y ese entusiasmo que tenemos hoy, quiero que se mantenga hasta el 19, y después del 19 también, pero hasta el 19, que es nuestra cita para llenar esas urnas de votos blancos. Y porque nosotros queremos un 70%, No Mire Patrá, No Mire Patrá. Porque queremos más educación, No Mire Patrá. Porque queremos un desprembado. Porque queremos más seguridad ciudadana, No Mire Patrá. Porque queremos una frontera más fuerte, No Mire Patrá. Porque queremos comida barata en la puesta de la ciudad, No Mire Patrá. Porque queremos, como dije, deporte para los jóvenes y oportunidades para la joven. Porque queremos mejor esta carretera, Porque queremos tener fe y por los sitios donde parten el México. Y por todo eso, mis amigos, sobre todo, porque queremos que se venga a partir de la ciudad, No Mire Patrá. Otra actividad importante que se realizó este domingo fue el apoyo de los frentes sectoriales a Luis Aminader. Bueno, vamos a ver algunas de las declaraciones que dio precisamente en esa actividad de frentes sectoriales en apoyo al presidente Luis Aminader, en el cual se ven dirigentes importantes de la alta dirigencia del Comité Ejecutivo del PRM junto al presidente Luis Aminader. Y en ellos, Freddy Fernández, secretario general de los frentes sectoriales, y en ellos a toda la dirección del PRM presente, de los partidos aliados, los candidatos y candidatas que están aquí presentes, y especialmente a los secretarios y secretarios y secretarias de los frentes sectoriales, y a toda su estructura a nivel nacional, que es una estructura que fortalece fundamentalmente nuestra plataforma política, el PRM y esta gran alianza que está trabajando para profundizar el cambio en nuestra República Dominicana. Quiero mencionar aquí a los diferentes secretarios generales y presidentes de frentes sectoriales, Margarita Rodríguez de los MIPIMES, Juan Atabares, los profesionales, Eulalio Ramírez, agropecuario, José Mato Salud, Fausto Herrera Catalino, Fausto Herrera Catalino, barrial y comunal, Juan Vargas, empresarios y comerciantes, David Brito Deportes, Roberto Sánchez, seguridad social, Franco de los Santos Magisterial, Martín Robles Eléctrico, Marino Rodríguez de los Técnicos, Pedro Julio Alcántara Pepe Sindical, Luis Vázquez de los Contadores, Porfirio Sarmiento de los Viejos Robles, Sardi Suero de los Abogados, Pedro Sánchez de los Religiosos, y Edi Álvarez del Cooperativismo. Un gran aplauso a ellos y a todo su gran sector. Tienen que ir a votar, tienen que ir a votar por sus diputados y diputadas, por sus senadores y senadoras. Que no se quede nadie que simpatice, que no se quede nadie que milite en ninguno de los frentes ni en el partido, porque la democracia lo necesita. Es un deber, pero es un derecho que tenemos que ejercer también. ¿Y quién más que ustedes, los que están en los frentes sectoriales, que cada quien con su listado, con toda la membresía, que empiecen desde hoy, que faltan tres semanas, a llamar a cada uno, a cada una de sus miembros y simpatizantes, para que vayan a votar ese día. Y desde tres días antes, tener ese listado para recordárselo. Que voten por el diputado o diputada que deseen, pero por el senador de la alianza que está en el distrito y en cada provincia de la República Dominicana. Con eso, entonces, nosotros podemos asegurar que el cambio se profundiza, que el cambio realmente vamos a poder tener una mejor seguridad social y una mejor salud los próximos cuatro años. Bueno, pues, no cabe la menor duda de que, de manera muy particular, después de los debates que se escenificaron a principios de la semana que culmina, el lunes, martes y miércoles, donde hubo cuatro debates, uno por la Senaduría de Santiago, que compitieron ahí Daniel Oliveira por el PRM, Marino Coyante por el PLD y Demóstri de Martínez por la Fuerza del Pueblo. En la capital, Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo y Guillermo Moreno por el PRM. Luego, a la vicepresidencia, Borayma Cuello, la vicepresidenta y Ingrid Mendoza. Y en la capital, y también, luego el miércoles, el más importante, que fue el debate presidencial escenificado entre el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y él es presidente de la Cámara de Diputados y fiscal y, perdón, y alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien además es el candidato por el PLD. ¿Qué pasa? Que prácticamente, o prácticamente, sino que todas las eh eh todas las competencias las ganó definitivamente la oposición. Todos los debates, en todos los debates, arrolló la oposición y eso como que le ha dado un aire, un nuevo aire a los partidos de oposición y están tirados a las calles. Por ejemplo, Miguel Vázquez Maldonado y el PRD estuvo en Baní, ahí vemos una actividad bien interesante donde hubo una gran cantidad de personas que estuvieron apoyando a el PRD en Baní y también estuvo este sábado en Barahona y allí Miguel Vázquez Maldonado dijo que de ganar las elecciones cambiará la vida de los residentes de Barahona y que además no hay posibilidades de que el PRM gale en primera vuelta si todos los partidos de oposición de manera unísona hacen el trabajo y van de manera masiva a votar. Veamos. Nos comprometemos también como candidato a implementar planes, programas y proyectos que beneficien a esta provincia, a impulsar la actividad portuaria y aeropuertaria de aquí de Barahona y a también comprometernos a proteger nuestros recursos naturales y comprometernos también a crear un escenario de mayor calidad de vida para nuestra gente, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Vamos a trabajar todos y todas compañeros en este propósito porque estamos seguros que con los votos de la alianza opositora RECATE RD serán más, muchos más que los votos del gobierno y del PRM lo que constituye y garantiza una segunda vuelta y asegura que a partir del 16 de agosto estará un presidente proveniente de esta alianza opositora gobernando el país, gobernando el país desde un gobierno compartido donde participaremos los partidos que estamos en esta alianza y gobernar bien para nuestra gente y para nuestro pueblo es nuestro compromiso. Gracias compañeras y compañeros, gracias. porque tenemos las elecciones ahí, tenemos la posibilidad real de ganarlas y tenemos el compromiso de que Barahuna no se quede muda en el Senado de la República sino que José del Castillo le siga representando como lo he hecho hasta ahora. Muchas gracias compañeras De igual manera Danilo Medina que en el último mes está bastante activo porque Danilo Medina había estado hasta antes del 18 de febrero un tanto como ambivalente, tímido, que creaba mucha suspicacia su forma de actuar incluso muchos pensaron que él de alguna manera había negociado con el partido del gobierno pero con las declaraciones que está dando en el último mes básicamente no cabe la menor duda de que está decidido a sacar de una u otra manera al gobierno del poder y reiteró que los números no le dan al gobierno para ganar la primera vuelta y que habrá segunda vuelta donde se entrará ganancioso la oposición. Vamos a ver. En el 2012 el partido de gobierno compitió conmigo sacó 2 millones 134 mil votos en el 16 no lo voy a mencionar porque lo que recibieron fue una verdadera pela en el 20 volvieron a participar y sacaron 2 millones 154 mil votos es decir ocho años después cuando el padrón había crecido más de un millón de nuevos votantes ellos subieron 20 mil votos en las elecciones pasadas que todo el mundo dice barrieron en las elecciones acabaron con el país sacaron todos los votos ese partido sacó 1 millón 730 mil votos y si le sumamos sus aliados llegaron otra vez a 2 millones 100 mil votos para ganar en primera vuelta se requieren por lo menos 2 millones 800 mil votos le faltan 700 mil que yo no sé de dónde lo van a sacar desde un lado Abel Martínez que para muchos fue el gran ganador porque estuvo muy por encima de sus expectativas tremenda exposición fue el que atacó de manera más ácida al presidente de la república dijo que la oposición le han desmontado todas las mentiras al presidente de la república y que van en consecuencia a ganar las elecciones vamos a ver las declaraciones de Abel Martínez de que hemos desmontado las mentiras las promesas incumplidas de un gobierno que se ha olvidado de los pobres de un gobierno que se ha olvidado de las mujeres en esta feliz algunos me decían porque ganaste el debate que se ha olvidado estoy contento pero mi queja es que debieron dejarme una horita más para terminar de quemarlo una horita más y en una situación inusitada inesperada pues partidos que estuvieron apoyando a el gobierno se han bajado de la carroza presidencial y han pasado a apoyar al presidente Leónel Fernández hablamos del PRI y hablamos del partido demócrata dominicano veamos las declaraciones de ambas actividades ha nacido toda una generación después de su muerte y todavía Jacobo Marluta tiene seguidores esta corriente se ve lo profundamente que llevó en el corazón de sus seguidores casi tres décadas después de su fallecimiento todavía todavía hay una luz encendida que venera la figura y el liderazgo de Jacobo Marluta y hoy esa corriente da un paso trascendental para incorporarse en lo que diríamos es en estos momentos donde está la esencia de esta campaña electoral sumando hoy recibimos con gran beneplácito con gran jubilo a estas corrientes jacobianas que se integran la fuerza del pueblo para triunfar en la primera violencia electoral el próximo diciembre de la mano todos los dominicanos estamos preocupados de lo que haga acontecer y seguir sucediendo y todo va a depender de las decisiones que tomemos en estas elecciones por este voto a la persona que realmente puede dirigir esta nación y volver a encauzar esta nación futuro presidente de la república el doctor leonel fernández así es que bienvenido todos el 18 de mayo tenemos que convertirnos en una fecha de aguinaldo navideño eso significa el aguinaldo ¿verdad? amanecer en la calle entonces el 18 hay que amanecer en la calle llamando a la gente buscando a la gente para llegar a votar el 19 para que podamos lograr el triunfo en las próximas elecciones parado aquí en la esquina del semáforo de la 27 de febrero con machismo que son muchachos que limpian los vehículos uno me dice oye leonel tú te habías fijado Peñagón me decía primero la gente Abinader dice compramos la gente el presidente Fernández también estuvo en San Cristóbal y allá hubo una actividad donde hubo una multitud apoyando al presidente Fernández y ahí digo que en materia de seguridad el gobierno le falló a San Cristóbal ciertamente ya estamos en la recta final de esta campaña electoral y hoy hemos venido a San Cristóbal a reafirmar una vez más el gran apoyo que siempre hemos recibido y lo he sentido desde que salimos del barrio de Comerón y nos internamos por la papi lo veía en los brazos de las familias que salían a los balcones en las mujeres en los jóvenes en los niños vi como se reafirmaba el cuerpo definitivo de la fuerza del pueblo de San Cristóbal siempre en estos momentos el pueblo de San Cristóbal se siente profundamente terrorizado el miedo cubre en San Cristóbal por el número de atrasos de asaltos de violencia y de homicidios que se están cometiendo en esta localidad el actual presidente de la república prometió cuando era candidato que iba a reducir a un 50% los actos de violencia que se cometen en la república dominicana y el lugar de reducir a un 50% lo que ha hecho es que lo ha multiplicado con él y ahora hay más frímenes más violencia más acertos en la república dominicana y a eso le pondremos a votos de un gobierno ¡Ojo a todos los pueblos! Miren, finalizo este comentario con una denuncia que hizo Mariano Germán de la Fuerza del Pueblo de que supuestamente en la circunvalación de Aswa hay una sobrevaluación de más de 3.330 millones de pesos ¡Concho! Esa es una denuncia que este gobierno está compelido a aclarar porque precisamente la supuesta novedad de este gobierno es que es transparente y que cuida cada centavo sin embargo aquí se está haciendo una denuncia grave que nosotros esperamos que sea debidamente respondida por el gobierno porque si no que ya de por sí se está desvaneciendo la imagen que construyeron de que son un partido limpio transparente lucha contra la corrupción se va a terminar de desvanecer tenemos tenemos a presentar un documento relativo a la circunvalación de Asua de la provincia de Asua recordemos que en fecha 15 de febrero del año 2023 el presidente Luis Abinader pone formalmente en servicio la circunvalación de Asua esta obra presenta una sobrevaluación que supera los 3.330 millones de pesos al momento de la presente evaluación y habiéndose inaugurado la obra 14 meses atrás en la fecha en que sigue en proceso la construcción de la protección de los taludes de la vía una importante una en parte en geomembrana y otra en base a revestimiento de hormigón almado las imágenes hablan por sí solas aquí la tenemos en pantalla las imágenes dicen exactamente los taludes de la carretera como se presenta miren las terminaciones de la obra de arte tales como cabezales disipadores bordillos drenajes transversales y longitudinales sabaletas presentan deficiencia significativa en su calidad de tal forma que su presencia significa una vergüenza para la ingeniería dominicana el monto pagado ascendió oigan el número a la suma de seis mil seiscientos treinta y ocho punto cuarenta y siete millones de pesos esto significa que cada kilómetro de la circunvalación de Asua obra inconclusa de dos carriles y de la peor calidad que carretera alguna de este tipo se haya ejecutado en el país le está saliendo a la nación a 510 millones seiscientos cincuenta mil pesos por kilómetro o lo que equivale a doscientos cincuenta y cinco punto treinta y tres millones de pesos por cada kilómetro carril ante ante tal escándalo esta secretaría de obras públicas de la fuerza del pueblo procedió a realizar una investigación exhaustiva para determinar en qué medida pudiera justificarse el referido costo para tal fin se acudió a varios especialistas en el tema y contratista de obras de igual naturaleza los resultados de dicha investigación son alarmantes el costo de la obra totalmente terminado y a y a y a precios actualizados no podría ser superior a tres mil trescientos millones de pesos esta obra presenta una sobrevaluación que supera los tres mil trescientos treinta millones de pesos esto es el monto pagado por esa obra es superior al doble de su costo real el hecho es inaceptable y merece la condena y su falta de todo aquel que respete el uso de los fondos públicos aquí con esta información finalizamos nuestro resumen de la semana por supuesto por supuesto perdón hay otras actividades importantes que se están realizando este domingo y que no la hemos captado todavía hasta el momento en que estuvimos haciendo este comentario pero nos comprometemos ya este lunes a presentarle otro resumen de lo más importante que ocurrió en materia política este domingo nos vemos en el próximo comentario que nos vemos en el próximo comentario